Hola chicos, yo soy Sandra, bienvenidos a un video de modas y como pueden ver hoy no tengo la pelucaza porque vamos a ir a trabajar y pues de una vez nos vamos a alistar Así que vamos a hacer este maquillaje que está mucho más fácil de lo que parece Y pues, ay les tengo una noticia, esta marca me contactó por Instagram preguntándome si quería hacer su PR y pues obviamente dije que sí Así que aquí les presento a LA Colors Y estoy muy agradecida porque nos mandaron todos estos productos que vamos a estar utilizando en este video Así que vamos a empezar por lo que es el corrector, acuérdense de aplicarlo tantito en el puente para que se difumine bien con su base Y va a ser a toquecitos junto con una esponja Ahora vamos a estar estrenando esta hermosa paleta de LA Colors que es de la colección Halo Queen Vamos a estar utilizando esta brocha que es angular que comúnmente la utilizas para tu ceja junto con esta sombra negra Vamos a empezar haciendo lo que es una línea, así que te vas a guiar aquí desde el final de tu ojo hasta el final de tu ceja Yo no tengo mi ceja completamente hecha pero ahí me di una idea y después hicimos otra línea que se pegó junto con esta Y ahora vamos a hacer como si fuera un delineado, este tipo de delineado más o menos Estos triangulitos raros que ven aquí Ok, los vamos a estar rellenando de negro a toquecitos, nada arrastrados porque aquí esta zona es como O sea, quiero que te quede lo más derecho posible para que no tengas que hacer cortes ni nada Así que todo a toquecitos Ahora vamos a estar difuminando todo este negro con este tipo de brocha Que la verdad ya me estoy quedando sin brochas por eso escogí esta Pero igualmente funcionó muy bien para difuminar de lado a lado apenas tocando lo que es el ojo Vamos a tomar un poco más de sombra negra y vamos a estar aplicándola aquí en la orilla Para hacer un degradado de negro a negro más clarito o gris como ustedes quieran llamarlo Aquí a toquecitos Ahora hicimos otra línea Ahora estamos haciendo otra línea con la misma brocha del principio que va en dirección hacia la sombra anterior Y vamos a estar difuminándolo con una brocha mini de la brocha anterior, ¿saben cómo? Y pues va haciéndolo en dirección hacia arriba sin tocar la ceja Nuestro segundo tono va a ser este gris Estoy utilizando este tipo de brocha que es como una fluffy pero tipo kabuki ¿Ya saben cómo? Entonces vamos a estar haciendo ahora sí la transición de negro a gris Muy apenas tocando el ojo Todo esto es muy despacio, muy delicado la verdad Nuestra última sombra va a ser este azul blanco más o menos Y estoy aplicándolo aquí a toquecitos en lo que queda del párpado Sin tocar la parte negra porque no queremos regarla Y no quiero hacer cortes Quiero hacer este maquillaje lo más fácil posible Ahora, las gemas que vieron ahí Esos los vamos a estar utilizando para llevar este maquillaje a otro nivel Vamos a hacerlo uno glam, uno bien bonito Fácil pero bonito Así que tenemos tres tamaños, tenemos chiquito, tenemos tres hileras de mediano Y dos hileras de grandes En esta ocasión yo voy a estar utilizando lo que son los medianos Así que voy a estar tomando lo que es mi pinzita de por aquí Se tarda un ratito en agarrar la piedrita pero ahí vamos Y voy a estar poniendo, aplicando, perdón el día de hoy no puedo hablar Vamos a estar aplicando cinco piedritas Yo sé que ahí se ven tres pero después me hago la indecisa y pongo cinco Ahí están las cinco bien bonitas en una hilera conectando una sombra con la otra Ahora, aquí también vamos a poner piedritas Pero antes quiero aplicar un poquito de iluminadores Y vamos a estar aplicando este de la paleta de Vivela Y miren que hermosa brilla Déjenme les confieso que es mi iluminador favorito en lo que se refiere a tonos blancos o plateados Es que miren como brilla Ay no Ok, vamos a aplicar un poquito más de pegamento Al principio apliqué dos Pero ya saben, yo soy indecisa Entonces al final van a ser tres Y vamos a utilizar las mismas piedritas medianas que utilizamos en la otra parte del maquillaje Aquí ya ven las tres y miren como elevó el maquillaje Ok, déjenme me arreglo y listo, Calisto Ok, vamos a hacer la parte de abajo Vamos a utilizar la sombra negra Y aquí vamos a estar aplicándola hasta casi la mitad del párpado inferior Casi Ya por último vamos a estar agregando esta sombra blanca azulada aquí a toquecitos Para iluminar lo que es esta parte del ojo Y vamos a hacer un delineado súper mega fácil Con este delineador de la marca NYX Que es a prueba de agua en tono negro Y ay este me encanta Y pues como lo voy a llevar al trabajo este maquillaje Entonces pues no quiero que se me corra nada Entonces este es mi delineador de confianza Pero un maquillaje no es maquillaje sin sus pestañotas Así que estamos utilizando estas de la marca de LA Colors Junto con su pegamento Y ahora sí, ya para terminar Solo falta lo que son los labios Estoy utilizando este de Beauty by Yomaira Para hacer un delineado aquí Como yo no tengo delineadores de labios Y después nos vamos con este de Colourpop Que es en terminado velvet Sí, en terminado velvet Así bien bonito Para rellenar lo que queda de los labios Y para agregarle un poquito más de brillo al asunto Vamos a estar utilizando este gloss Que sí, es transparente Y se ve tan bonito Se siente muy bonito No se siente para nada pegajoso Y ya con esto terminamos lo que es el maquillaje Y ay, miren qué hermoso quedó Yo sé que se ve bien complicado Pero de verdad es que está muy fácil Por favor, inténtenlo Se ve tan bonito Especialmente para estas fechas Así que muchas gracias por ver mi video Bye